El sistema de elección para la European Nations Cup es muy bueno porque solamente tienes que clasificarte. Yo en mi caso me he clasificado porque Beatriz no ha querido entrar, yo en este momento era la tercera española en el ranking. Y entonces se aseguran que solamente vayan las mejores, cualquier equipo es bueno. Bueno, es el primer año que se presenta otro equipo alternativo porque siempre habían jugado Tania y Paula. Y bueno, yo creo que no es que seamos menos fuertes ni nada, sino yo creo que simplemente es una combinación diferente y tenemos las mismas probabilidades que los años anteriores. Al ser post pareja, pues depende mucho de cómo, de que dos, ya no es que solamente tú juegues bien, sino que también tu compañera juegue bien o viceversa. Pues la verdad es que hace mucho tiempo que no juego con Tania de pareja, yo creo que desde que Tania era amateur, que ya 4 o 5 años y algún que otro año antes de eso. Y por probar la experiencia diferente de jugar con pareja, que en cierta manera es una pequeña práctica al torneo de competición por equipos por excelencia que es la Solheim. Yo creo que somos diferentes fuera del campo de golf. Yo creo que dentro del campo de golf tampoco somos tan diferentes. Las dos tenemos una pegada larga, tenemos un juego bastante completo. Ella, bueno, ella lleva un par de años más en el circuito y ha ganado dos torneos y yo creo que estoy en el mismo camino. Y ella, bueno, y al igual que ella, pues yo he ido subiendo cada año un poquito más en las estadísticas, en los rankings. En el campo, pues arriesgamos cuando podemos, porque tenemos una pegada larga y hay que hacer uso de esa ventaja. Y si no, pues a jugar conservador y a hacer el birdie, pues con el approach. Yo creo que eran parte de las chicas y han jugado ya varios años, varios años en el torneo. A lo mejor hay alguna que otra que no lo conozca. Lo bueno es que yo, siendo mi primera vez que he jugado European Nations Cup, ya conozco el campo, que eso sí puede ser una ventaja. Yo creo que es un paso más, ¿no? Es, yo no había representado a España como profesional todavía y la verdad es que, pues para mí me encanta. La verdad es que yo estuve representando a España en los campeonatos de Europa Amateur durante muchos años y ahora hacerlo como profesional, pues es el siguiente nivel. Con lo cual, pues contenta porque va subiendo escalones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!